La red social ya lleva un par de años pegando muy fuerte y lo que aportan no lo aportan los buscadores, pero yo creo que son dos cosas muy diferentes, dos estrategias muy diferentes porque las redes sociales, es verdad que la gente pasa mucho tiempo navegando y hablando con sus compañeros, amigos y familias, pero no están en un momento de necesidad de información, están más relacionándose que buscando información acerca de un producto o de un servicio determinado. En Google es muy diferente porque es un momento de necesidad extrema, donde un usuario busca una información y es el mejor momento en el mundo de publicidad donde podrías publicitar tu producto. Entonces para mí son dos enfoques muy diferentes, un enfoque puramente PULL y otro puramente PULL. Ahora, sabiendo esto, Google así como Bing empiezan a dar importancia a la aparición de empresas en redes sociales, con lo cual las páginas que no están en redes sociales y sin embargo están súper bien posicionadas en Google no cuadra. Lo lógico es que si te enlazan muchos usuarios en blogs, en foros, etcétera, también te deberían compartir en redes sociales. Google y Facebook y Bing entonces se basan en esas señales de los enlaces de usuarios en redes sociales para confirmar el posicionamiento de una página. Entonces son importantes, empiezan a tener importancia en el posicionamiento web. Empiezan a verlas porque allá donde hay un buscador hay unas reglas de funcionamiento de ese buscador y evidentemente pues hay una pelea por aparecer en primeras posiciones de ese buscador, con lo cual en principio el SEO es Search Engine Optimization, no dice nada de Google ni de Bing, es optimización de motores de búsqueda. Podría empezar. Todo depende del usuario. Si los usuarios se acaban convirtiendo al buscador de Facebook en un futuro determinado pues supongo que los SEOs también se meterán ahí. De momento hay pocas reglas y es bastante personalizado el buscador de esas redes sociales. Eso es importante porque eso nos lleva a la estrategia de diversificar. La presencia en Google es importante pero depende para qué negocio a lo mejor me interesa estar en Idealista, si soy un portal inmobiliario o una inmobiliaria o a lo mejor me interesa estar en 11870 si soy un restaurante. Entonces todos son buscadores verticales que prometen. Lo que pasa es que sinceramente yo creo que el futuro va a pasar por otro lado, por la parte de Google, quien va cada vez diversificando más sus servicios y creando más buscadores verticales. El de recetas, inmobiliario, el shopping, crear a los de juegos, etc. etc. y esos no son más que buscadores verticales. No haría que los grandes sean todavía más grandes y los pequeños habrá que se tendrán que reinventarse. Ventajas o no ventajas no se sabe hasta que lo puedas medir. Con lo cual, todo esto está todo por inventar y hay que experimentar, hay que llevar acciones en diferentes sitios y medirlas. Si funcionan, adelante y son todo ventajas. Y si no funcionan pues no hay ninguna ventaja y hay que apostar por el medio que funcione. Entonces ahí la importancia de medir todo. El sector turístico tiene una desventaja y es que es súper competido. Hay mucha competencia y en AdWord peor todavía. Sin embargo, yo lo veo mucha oportunidad en la parte de valor, de aportar esos contenidos de valor a los usuarios, que aunque sí hay mucha competencia, la estrategia de casi todos los players es la misma. Es oferta e información mínima. Entonces ahí le veo un mercado bastante explotado a nivel de AdWord, pero no a nivel de valor añadido para el usuario. Se podría mejor con una estrategia de contenidos buena y con un contenido interesante y que salga de los clásicos hoteles Sevilla o etcétera, sino que se base en otras ofertas de valor, como pueden ser las zonas, los eventos, la cultura, etcétera, etcétera. Hay mucho que trabajar en esa parte. Primero es el contenido. El contenido suficiente y de buena calidad. Y dos, la popularidad de este contenido. Evidentemente si no tienes contenido la popularidad te vale de poco, pero el contenido después, los enlaces que esta web pueda recibir. Evidentemente con la ayuda de expertos se puede explotar mucho más ese contenido y hacer una arquitectura de información mucho más pensada en SEO, pero eso es un plus y un añadido. Sin duda, porque si observamos las tendencias de búsqueda de los usuarios, vemos que en 2004 se buscaban muchos viajes. Cada vez se buscan menos viajes. ¿Y qué buscan los usuarios? Especifican más. Entonces no es que se busquen menos viajes, sino que cada vez la gente especifica más y pasa en todos los sectores. Pisos. Está bajando desde 2004. Recetas también, porque la gente está buscando directamente, ya no solamente el destino, sino el viaje, el destino, el mes del viaje y el número de días que quiere. Entonces la confianza en los buscadores es tal que el usuario ya especifica todo lo que quiere en la primera caja y a través de ahí llega a contenidos mucho más relevantes. Con lo cual, esa es una estrategia ya no solamente recomendada, sino obligatoria. En un momento en que hay una competencia máxima en buscadores, pues es obligatorio ir a por esos filtros o atributos para ganar visitas y conversiones. Suelen tener altos porcentajes de conversiones. внутренades. Gracias.